El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés, que es la figura legal más importante del Antiguo Testamento. Y Elías, que es la figura profética más importante del Antiguo Testamento. Conversando con él, Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, que bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, tres chozas, tres ramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces, llenos de miedo. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo, levantados, no tengáis miedo. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, mis hermanos, considero que ustedes son personas juiciosas, que son capaces de comprender esto que vamos a hablar. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Aparece el texto de la transfiguración. Que de entrada les voy a decir que no es una crónica histórica. Que es un texto cargado de simbolismo teológico. Usted ya está pensando, bueno, Padre, ¿pasó o no pasó? Vuelvo a repetir. No es una crónica histórica. Es un texto cargado de simbolismo teológico. Lo que significa que hay que profundizar el texto para no quedarnos en su fachada. Y comprender realmente, ¿qué nos quiere decir Dios en este segundo domingo de Cuaresma? ¿Qué razones tenemos para decir que no es una crónica histórica? Primera razón. Que el texto no es original. ¿Cómo así que no es original? Que este relato está tejido de elementos simbólicos Y elementos simbólicos muy parecidos a las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Así que este relato es una copia de una cosa que se llama teofanía. De las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Segundo, que si en realidad esto hubiera pasado antes de la muerte de Jesús Los discípulos no lo hubieran abandonado. Después de ver en Jesús todo el esplendor de su divinidad Pedro no lo hubiera negado y los otros no habrían salido despavoridos. No. Imposible. ¿Qué significa que este texto es una construcción posterior a la Pascua? Es decir, después de la resurrección. Tercero, que los discípulos de Jesús, escuchen esto No entendieron nada. Digan nada. Nada. Así dice mi mamá, mamá es hermosa. Y en su ancianidad y en lo que ustedes ya conocen Cuando está ahí la enfermera, estamos nosotros, la empleada Y ella necesita algo y no es capaz de expresarlo porque se le olvida Nos dice, ustedes no sirven para nada. Y todos ahí con mesas y veladas Enfrente de ella, cierro el paréntesis, es que mi mamá Es la mujer que me despeina La tengo ahí todo el tiempo Pero los discípulos No entendieron nada Solo vinieron a hacer comprensión Del acontecimiento Jesús Después de su muerte Con el regalo de la resurrección Tanto así que uno puede llegar a decir Que bendita muerte del maestro que produce la resurrección Y que hace posible que los discípulos comprendan todo Lo que habían vivido con su maestro Antes no entendieron nada Y ahí es donde los estudiosos Se pegan para decir Que después de la muerte El ser humano despliega todas sus dimensiones Y toda su personalidad Y se vuelve más grande que antes Si antes era grande Después de la muerte se vuelve gigante Muere la persona y nace la leyenda Digamos con respecto a Jesús Que esto no es una crónica histórica Lo de la transfiguración Porque los discípulos no entendieron nada Y solo vinieron a hacer comprensión de su maestro Después de la muerte y la resurrección Cuarta razón Porque Jesús en su temperamento En su carácter En su estilo No era de espectáculos Es más Se acuerdan que hace ocho días el tentador Quiso ponerlo a hacer un espectáculo Si eres hijo de Dios Lánzate Que los ángeles te van a tomar Y esa es una de las razones más poderosas Para decir que la transfiguración Es un texto construido después de la resurrección Y que no es una crónica histórica Sino que es un relato simbólico Para decir que Jesús es el Señor Y que en Él coexisten O hay síntesis De lo divino Y lo humano Quinto ¿Dónde está la divinidad de Jesús? La divinidad de Jesús no está en un bolsillo Que Él dice Vea Soy divino Y vuelve y guarda su divinidad en el bolsillo Ahí no está la divinidad de Jesús Y lo más lindo de todo Es que la divinidad de Jesús está en su humanidad ¿Dónde está la divinidad de Jesús? En su humanidad ¿Qué significa esto? Que Jesús entre más humano Más divino Lo mismo contigo y conmigo Entre más humano Más Dios ¿Qué es lo que mengua La posibilidad de mostrar a Dios Nuestra inhumanidad? Cuando uno dice Ve esta persona tan humana Que está diciendo Tan parecida a quien A Dios Y cuando uno dice Esta persona tan inhumana Que está diciendo Está ocultando el Dios que lleva adentro Significa Que entre más humanos Más divinos Por eso de las cosas lindas Con las que nos pueden honrar Es que nos digan Usted si es humano Usted es muy humano Y cuando te dicen Usted es muy humano Te están diciendo Usted es muy parecido A Dios Sexto Lo glorioso de Jesús No es un rostro que brilla Y unos vestidos blancos Como ninguna batanera O ninguna lavandera Los puede dejar Eso no es lo glorioso de Jesús Lo glorioso de Jesús Es su capacidad de amar Eso es lo glorioso de Jesús Que Jesús no está amando Por espasmos Como nosotros Nosotros amamos A raticos Lo glorioso de Jesús Es que Él Es el amor encarnado Y está amando Las 24 horas De los 365 días Eso es lo glorioso Eso es lo luminoso Eso es lo resplandeciente De Jesús Su capacidad de amar Y séptimo Tendremos que decir Que Jesús siempre vivió Transfigurado Porque siempre mostró El Dios que llevaba adentro Por eso Entonces no es que Sea un episodio puntual Que Él se fue al monte Con Pedro Santiago Y Juan Su círculo Primario O su anillo De seguridad Y allá les dijo Vea Vea yo como soy Mírenme El brillo Y la blancura Yo soy Dios No Jesús vivió Transfigurado Y fue Transfigurado Por su Manera de Mostrar A Dios Que esa es la tarea Que usted Y yo Podamos Mostrar A Dios Y en la medida En que mostramos A Dios Entonces Nos transfiguramos Uno tiene dos caminos O se transfigura Mostrando a Dios O se desfigura Creyéndole al mundo Hay dos caminos O usted un desfigurado Porque le creyó al mundo O un transfigurado Porque se dedicó A mostrar a Dios Entonces usted me va a decir Padre Entonces La Biblia dice mentiras No Entraña verdades Que hay que aprender A descubrir No dice mentiras Guarda verdades Y usted y yo Nos sumergimos En el océano De la escritura Para desentrañar Estas verdades Que tocan Con la vida Que tocan Con la existencia Que tocan Con el ser Que tienen que ver Con nuestra realidad Y que nos aportan Para que seamos Las personas Que Dios quiere Es eso Yo haciendo este trabajo Pues Hagamos el ejercicio Que había de Jesús O que hacía de Jesús Mejor Que hacía de Jesús Un hombre transfigurado Que hacía de Jesús Un hombre transfigurado En que se le notaba Que era un transfigurado Primero En su bondad Que la bondad Es La inclinación A hacer Siempre El que El bien En eso se le notaba Su transfiguración Con razón Los que Fueron Testigos De la obra De Jesús Fueron Capaces De decir Todo Lo ha hecho Bien Estamos En Marcos 7 36 Jesús Sana Un sordo Tartamudo Y después De sanarlo La gente Estaba Impactada Con la manera Como Él hacía Su obra Humanizadora Y finalmente Concluyen Diciendo Todo Lo ha Hecho Bien ¿Cómo? Oigan Esto si que es Bueno Que cuando Alguien Tenga que Decir Algo De nosotros Ojalá Pudiera Decir Eso Todo Lo ha Hecho Bien Y esto No es Una Utopía Yo Conozco Personas De las Que puedo Decir Eso Yo Conozco Personas De las Que puede Decir Esta Persona Todo Lo ha Hecho Bien Y cuando Usted y yo Le apostamos Continuamente A la Bondad Entonces Entonces También También con Jesús Nos Transfiguramos Y habrá Quien Pueda Sacar Esa Conclusión Todo Lo ha Hecho Bien Y el Primer Llamado En esta Mañana Para Ti Ollente Creyente Trabaja Para Hacerlo Todo Bien Apuestale A la Bondad Inclínate Siempre Hacia Lo Bueno Para Que Puedas Mostrar A Dios Como Quien Como Jesús Segundo Que Hacía De Jesús Un Hombre Transfigurado Su Compasión Su Que Compasión Sentía En Carne Propia La Realidad Del Otro Estamos En Mateo 9 36 Y Dice El Texto Que Jesús Viendo La Multitud Sintió Compasión De Ellos Porque Andaban Como Ovejas Sin Pastor Acuérdense Pues Que Jesús Tenía Una Enfermedad Un Padecimiento De eso Hemos Hablado Que Se Llam Como Splagnisomai Diga Splagnisomai Y Que Ese Padecimiento De Jesús Splagnisomai Es Sentir En Carne Propia La Dolencia Del Otro La Lepra Del Otro La Ceguera Del Otro La Parálisis Del Otro El Miedo Del Otro El Rechazo Del Otro Digamos Que Es Como Un Dolor De Vientre De Vísceras Cuando Usted Se Encuentra Con La Realidad De Alguien Y Dice Me duele El Estómago Viendo Esta Persona En Esas Circunstancias Cuando A usted Le duele El Estómago Viendo La Circunstancia De De Alguien Es Porque Está Padeciendo Des Plagnisomay Es Decir De Compasión Y Eso Hace Que Jesús Sea Un Transfigurado Pero También Hace Que Tú También Seas Un Transfigurado Que Lo Contrario Sería La Indiferencia La Frialdad Y La Crudeza Frente A La Realidad Del Otro Y Llegar A Sacar Esta Conclusión A Mi Que Me Importa Lo Del Otro Cada Cual Con Sus Asuntos Eso Desfigura Eso Desfigura Tercero Que Hacía De Jesús Un Hombre Transfigurado Su Autenticidad Diga Autenticidad Que Es Autenticidad Es La Calidad Y El Carácter De Verdadero Jesús No Engaña Jesús No Se Va Con Triquiñuelas Jesús No Hace Trampas El Mismo Se Declara En El Evangelio De Juan En El Capítulo 14 Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Luego En Juan 8 32 Dice Para Ser Libres Cristo Nos Ha Libertado La Verdad Nos Hace Libres Cuarto Que Hace Que Jesús Sea Un Transfigurado Su Integridad Este Hombre Es Un Hombre De Una Sola Pieza De Una Sola Pieza Su Integridad La Capacidad De Hacer Lo Correcto Este Hombre Es De Una Sola Pieza Quinto Que Hace De Jesús Un Hombre Transfigurado Su Coherencia Jesús Actúa Consecuentemente Según Lo Que Dice Y Lo Que Piensa Ahora Si tú Quieres Transfigurarte Y si yo Quiero Transfigurarme Luchemos Juntos Por ser Coherentes Ojalá Que lo Que Digamos Se Parezca A lo Que Pensamos Y Se Parezca A lo Que Hacemos Con Razón Sus Testigos Sacaron Esta Conclusión Este Enseña Distinto A los Escribas Este Enseña Con Autoridad Está En Marcos Uno Dos A tal Punto Que Los Estudiosos De Jesús Sacan Esta Conclusión Palabra Doctrina Y Persona En Jesús Es Exactamente Lo Mismo Cuando Yo Digo La Palabra De Jesús O La Persona De Jesús O La Doctrina De Jesús Estoy Diciendo Exactamente Lo Mismo Un Hombre Que Identifica Su Mensaje Con Su Persona Y Su Persona Con Su Mensaje Sexto Que Hacía Que Jesús Fuera Un Hombre Transfigurado Su Libertad Su Que Libertad Libertad Es un Hombre Muy Libre Y La Libertad Es la Capacidad De Elegir En Favor Del Bien Superando Cualquier Interés Particular Es Libertad Y Miren Que Interesante Jesús Libre Del Tener Se Le Apareció Por A Un Fulano Y Le Dijo Maestro Dile A Mi Hermano Que Me De La Parte De La Herencia Que Me Toca Lo Que No Sabemos Es Que Si Uno Mediaba Por La Herencia De Alguien Después Le Daban Una Que Una Comision Cita Solo Que No Sabemos Y Jesús Inmediatamente Dice Vea Pues Este Ya Me Vio Cara Con Todo El Respeto De Los Comisionistas Que Están Aquí Pero Este Ya Me Vio Cara De Comisionista No Venga Yo No Soy Comisionista Yo No Vine A Eso Y Esto Nos Permite Comprender La Libertad De Jesús Frente Al Tener Luego La Libertad De Jesús Frente Al Poder Le Dice A Pilato Mi Reino No Es De Este Mundo Y Luego Su Libertad Frente Al Éxito Después De La Multiplicación De Los Panes Lo Querían Hacer Rey Y Él Se Escabulló En Silencio Porque No Tenía Esa Pretensión Y Luego Su Libertad Frente Al Que Dirán No Le Importaba Lo Que Pudieran Decir De Él Y Fue Capaz De Decir Mi Alimento Es Hacer La Voluntad Del Padre Y Luego Su Libertad Frente A Los Afectos Un Día Pedro Le Dijo Maestro Daría Mi Vida Por Ti Y Jesús Le Dijo Más Despacio Pedro Con Que Darías Tu Vida Por Mi No Ha Cantado El Gallo Y Ya Me Habrás Negado Tres Veces Y Luego Su Libertad Frente A La Presión Religiosa Porque Tus Disípulos No Ayunan Y Los Disípulos De Juan Si Lo Hacen Y Jesús Tiene Claro Que Mientras El Novio Este Con Ellos No Tendrán Que Ayunar Y Luego Su Libertad Frente A Las A A Al Que Dirá Por Eso Comía En Casa De Pecadores Que Hace Que Jesús Sea Un Hombre Transfigurado Su Libertad Para Actuar Su Libertad Para Hablar Su Libertad Para Sentir Su Libertad Para Creer Su Libertad Para Ser Siete Que Hace De Jesús Un Hombre Transfigurado Su Experiencia De Dios Y Su Experiencia De Dios Significa Que Fue Un Hombre Volcado Entregado Donado Yo quisiera Terminar esta Reflexión Diciéndoles Ustedes Saben Que Es Experiencia De Dios Miren Yo hasta Hace Muy poco Lo Entendí Y lo Entendí A través De Uno De Mis Maestros Espirituales Que Es Experiencia De Dios Cuando Usted Le Dice Alguien Usted Tiene Mucha Experiencia De Dios Usted Porque Descubre Que El Otro Tiene Experiencia De Dios Y Usted Porque Sabe Que Tiene Experiencia De Dios Lo Que Hace Que Jesús Sea Un Hombre Transfigurado Es Su Experiencia De Dios Pero Que Es Experiencia De Dios Y Saben Que Es Experiencia De Dios Capacidad De Volcamiento Es Experiencia De Dios Cuando Una Persona Usted La Ve Las 24 Horas Entregada A Todos Usted Puede Decir Esta Persona Tiene Experiencia La Experiencia De Dios Es Volcamiento Es Vaciamiento Es Donación Permanente Es Entrega Constante Es Experiencia De Dios Cuando Usted Se Dedica A Vivir De Ve T善 N треть ¡Suscríbete al canal! En función del servicio, del amor, de la solidaridad, de la entrega de usted podemos decir que tiene experiencia de Dios y eso es lo que te transfigura, que es lo que hace que Jesús sea un hombre transfigurado, que está volcado, vaciado completamente en favor de los demás. Ahora entendemos que no es el Montecito con Pedro, Santiago y Juan y Jesús brillando y sus vestidos blancos. Que es mucho más que eso, que el Maestro vivió transfigurado y que definitivamente mostró durante toda su vida la transparencia, el amor infinito de Dios. Que rico, que rico eso de la transparencia. ¿Qué es ser transparente? Mostrar a Dios. Como una pecera que muestra lo que hay dentro y entre más limpia la pecera, más muestra lo que hay dentro. Ojalá que nosotros fuéramos como esa pecera, tan limpios que podamos mostrar lo que hay dentro y lo que hay dentro de nosotros se llama Dios. Jesús como una pecera tan limpio de corazón que en todo momento fue capaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ellos Tu vida es más que esa dificultad Tu vida es más que ese problema Dios es más grande que todo lo que pueda estar pasando En tu vida Escucha Padre bondadoso nuestra oración Atiende Padre amoroso nuestra súplica Te la presentamos por medio de Jesús Maestro, hermano, salvador El que vive y reina por los siglos de los siglos